Dice, Axel, mi nombre es Axel Mondragón, presentándoles el mixtape, la facultad, me presento, mi nombre es Axel Mondragón, para los que no me conocen, he pasado ya un tiempo preparándome, y este mixtape es uno de mis logros, es una de mis mayores recompensas, quiero expresarme, quiero presentarme, lo haré de la siguiente manera, Dice, Axel, ahí la fecha, una vaga sorpresa de aquel embarazo, una madre que pa' cargarme solo ocupaba un brazo, viendo como es que el tiempo se pasa prisa, y la promesa de que nunca iba a faltarme nada, pase lo que pase, la cumplo yo y beso el piso, miro el logro y cumplo compromisos, terminar el bachiller, hoy estudio mi carrera, y quien me viera en esta vida que cuesta tan cara, y con el corazón de fiera, voy cosechando mis logros como ogro, los conflictos se presentan en el corazón, se asientan los pesares, y otros se lamentan tus besos, mi señorita me sabe en la mente y me enamoro, puedo respirar la vida en cada poro, pero solo miro, pero pasa el tiempo y después de olvidarte como un niño lloro, porque tres años contigo, significo más que un misero, te quiero, No tengo dinero y sigo cabalgando, y no me mires con quien ando, porque no sabes quien soy, y mírame aquí estoy con la fia a cuestas, no me preguntes que me pasa, si tu sabes la respuesta, así mi vida, nacido un 19 de noviembre, ese es mi nombre, Axel Mondragón, ni donde se desnombra, es mi costumbre, y cosechando éxito, yo siento pobre el optipo, no es lo que me impulsa, llegar a la cumbre, no espero que el destino llegue, y factura me cobre, Si algo me pasa, en el transcurso de mi vida, yo lo entenderé, no queda de otra, si de eso tratan los tópicos, conoceré, no perderé la fe, ni la esperanza, Axel, así mi vida, nacido un 19 de noviembre, ese es mi nombre, Axel Mondragón, mi don es ser enorme, es mi costumbre, ir cosechando éxito, yo siento pobre, y el optimismo no es lo que me impulsa, llegar a la cumbre, Ya, Axel, el intro, mixta, de este foco, mixta, Axel Mondragón, ya, me quedo